Sean todos muy bienvenidos a esta sesión en la que vamos a plantear y resolver el ejercicio sobre el cálculo de retenciones de impuestos sobre la renta utilizando ChatGPT y Excel. En el ámbito laboral, una de las tareas frecuentes y muchas veces complejas en el área financiera es el cálculo de retenciones y contribuciones de los empleados. En este ejercicio nos vamos a sumergir en el desafío de calcular la retención de impuestos sobre la renta para un grupo de empleados utilizando tasas escalonadas basadas en el sueldo bruto. Imagínense que ustedes son responsables del departamento financiero de una empresa y se les ha encomendado calcular el impuesto sobre la renta de 25 empleados. Las tasas de retenciones están definidas por una tabla escalonada que varía según el rango de sueldo bruto del empleado. Por ejemplo, si un empleado tiene un sueldo bruto inferior a 300 dólares, no tiene retención. Sin embargo, si su sueldo está entre 300 y 700, se le retiene un 10%. Y así sucesivamente siguiendo los tramos que se pueden ver en la tabla. El reto está en cómo aplicar estos rangos de manera eficiente en Excel, considerando que cada empleado tiene un sueldo diferente. Cómo estructuraríamos la tabla, qué fórmula usaríamos, y más importante aún, cómo nos aseguramos de que nuestros cálculos son precisos. Siguiendo la metodología que hemos aprendido, primero identificaremos claramente nuestra necesidad, luego estructuraremos nuestra hoja de Excel e interactuaremos con ChatGPT para obtener la fórmula adecuada y finalmente la vamos a implementar. Ahora les invito a que vean cómo podemos resolver este desafío utilizando ChatGPT. No solo les ayudará a entender mejor la aplicación práctica de la metodología, sino que también reforzará su confianza en la solución de problemas similares en el futuro, sin tener que consultarle a su amigo de al lado que a lo mejor está aburrido decirle qué hacer. Bien, ya estamos aquí en ChatGPT y estamos listos para resolver nuestro ejercicio. Recordemos el primer punto del ejercicio es definir el objetivo, ¿verdad? No podemos comenzar o tratar de resolver el ejercicio si no sabemos qué hacer. Entonces, en este caso, a usted le han pedido hacer una planilla. Y usted está bien claro que usted puede calcular la retención de seguro social, puede calcular la retención de fondo para pensiones, pero tiene problemas para calcular la retención del impuesto sobre la renta, porque esta depende de una tablita. No es que solo va a multiplicar el sueldo bruto por un porcentaje, sino que dependiendo lo que gana la persona, al menos su sueldo bruto, así le va a quitar un porcentaje. Entonces, digamos que usted puede ocupar Excel a nivel básico, pero no sabe hacer, por ejemplo, funciones sianidadas, no tiene idea de qué es lo que tiene que hacer. Ahí es cuando ChatGPT es una herramienta valiosa. Puede pasar al segundo punto, que es prácticamente contarle a ChatGPT qué es lo que usted quiere hacer. Así como le contaría a usted, a su mejor amigo, que es un experto en Excel, así le puede decir a ChatGPT, mira, quiero hacer esto. Y eso es precisamente el punto 2, un prompt. Y le digo aquí, quiero realizar, y esto que está en brackets, es la explicación que yo le estoy dando. Tiene que ser la explicación más descriptiva, más paso a paso, más rica que usted le pueda dar. Quiero realizar un cálculo detallado de los descuentos y el sueldo neto para una lista de 25 empleados. Luego del sueldo bruto, tengo planeado incluir columnas para el seguro social y fondo para pensiones. Ya tengo las fórmulas para estos cálculos. Usted le está diciendo esto, ya lo puedo hacer. Posteriormente, me gustaría incluir una columna para el impuesto sobre la renta que se calculará con base en una tabla escalonada que te voy a proporcionar más adelante. Todavía no sé cómo hacer esto, y quiero que me des una explicación general de cómo abordarlo, sin darme todavía la fórmula, porque ese va a ser el paso 4. Finalmente, calcularé el sueldo neto. ¿Qué estructura de la tabla o fórmulas básicas me recomendarías para empezar? Entonces, aquí ChatGPT, bueno, aquí yo le doy la tablita de retenciones, ¿verdad? La que le prometí aquí, se la pongo aquí abajo para que él entienda qué es lo que quiero hacer y en qué consiste esa tabla de retenciones. Menos de 300 dólares, no le descontamos nada, entre 300 y 699, 10%, entre 700 y 1199, 15%, y así hasta llegar a un sueldo de 3,500 y más, donde le vamos a quitar el 30% del sueldo. Le damos clic por aquí y veamos la respuesta de ChatGPT. Y aquí ChatGPT me da la respuesta. Vean que hasta me sugiere una estructura de tabla que simplemente podría copiar y pegar en Excel. Estos serían los encabezados, ¿verdad? Luego me dice cómo calcular cada una de ellas para el Seguro Social y Fondo de Pensiones. Me dice, voy a los aves calcular, no hay problema. Para el impuesto sobre la renta, este cálculo se basará en la tabla escalonada que me has proporcionado. En Excel podrías utilizar la función Buscar B o un Cianidado para determinar la tabla de retención correspondiente al rango del sueldo de cada empleado. El monto del ISR, una vez determinada la tasa de retención, multiplica el sueldo bruto del empleado por esta tasa para obtener el monto de retención del impuesto sobre la renta. Y el sueldo neto simplemente sería el sueldo bruto menos la sumatoria de las tres retenciones, ¿verdad? Prácticamente me está diciendo qué hacer, ¿verdad? Construir la tabla y prácticamente cómo estimar cada una de las columnas. Y luego me da una explicación inicial para el cálculo del ISR con tabla escalonada. Por el momento me está sugeriendo la función Buscar B, ¿verdad? Me está dando como una idea de qué voy a hacer, pero ese es el punto cuatro. Vamos al punto tres, que sería estructurar la tabla Excel. Bien, y por aquí ya tengo, siguiendo los consejos de ChatGPT, yo ya tengo la tabla estructurada, ¿verdad? Aquí le he puesto el nombre ficticio de la empresa, planilla de sueldos, ¿verdad? La fecha y aquí un ID. Este no me lo sugirió ChatGPT, pero yo lo adicioné. El nombre de los 25 empleados. Luego el sueldo bruto. Esto lo generé con una función aleatoria, ¿verdad? Le di aleatorio punto entre, le puse doscientos cincuenta y cuatro mil dólares y me generó estos numeritos. Luego los copié y los pegué como número, ¿verdad? Para que no me los esté modificando. No quiero meter más ruido al ejercicio. Y luego estimo el seguro social. Lo estimé como el 3.5% del sueldo bruto. Estimo el aporte a fondo para pensiones. Lo estimé como el 5.5% del sueldo bruto. Luego no sé cómo estimar la retención del impuesto sobre la renta. Y luego estimo el sueldo neto, justamente como me dijo ChatGPT, el sueldo bruto menos la suma de las tres retenciones, ¿verdad? Entonces he estructurado la tabla tal y como me dijo ChatGPT y ahora pasaríamos al punto 4 que sería generar la fórmula que voy a poner aquí en la celda F6, ¿verdad? Para calcular retención del impuesto sobre la renta. Bien, y en el punto 4 vamos a generar un prompt para generar la fórmula específica que vamos a usar en Excel. Entonces le decimos a ChatGPT utilizando el template que les proporcioné en la sesión anterior, tengo una hoja de Excel en la que quiero aplicar y aquí, ¿verdad? Tengo un input, una fórmula para calcular la retención del impuesto sobre la renta basada en una tabla escalonada de rangos de sueldo bruto. La fórmula se ubicará en la celda y usted le dice la F6. Los inputs vendrán de la celda, ¿verdad? Sería la C6, el sueldo bruto, recuerde. A continuación te proporciono la tabla de retenciones que quiero utilizar. Le vuelve a dar la tabla por si ChatGPT no se acuerda y luego le pregunta qué fórmula me recomendarías y le agrega, ¿verdad? Uso Excel 365 en español. Le da clic por aquí y ChatGPT comienza a generar una respuesta. Y vean, ChatGPT me ha generado una respuesta. Prácticamente me está diciendo coloque la siguiente fórmula en la celda F6 y a continuación me explica cómo funciona. Comprueba si el valor C6 es menor que 300, si es así, multiplica por cero. Si no es así, pasa al siguiente rango. Si el valor de C6 es menor a 700, multiplica por 10 y este proceso se repite para cada rango. Entonces copiémoslo y veamos si funciona. Recordemos, este es un proceso iterativo. Entonces copio, pego por aquí y pego todo esto por acá. Entonces comprobemos qué es lo que está haciendo ChatGPT, ¿verdad? Veamos para el primer valor, que es 2775. Veamos los rangos. Obviamente, en el caso de que sea menor que 2000, no es el caso, multiplicaría por .20. Si es menor que 3500, ese es el caso, multiplicaría por .25. Si no lo es, este último implica que es mayor a 3500 y multiplicaría por .30. Obviamente, en 2775 está en este rango, que es menor a 3500, pero mayor que 2000, por lo tanto, él estaría multiplicando por .25. Entonces, veamos si eso es lo que está haciendo. 2775 por .25, que sería exactamente los 693.75 que tenemos por aquí. Aquí hay una limitante en esta fórmula y nos permite ilustrar el sexto punto, ¿verdad? Que sería la mejora continua de nuestro modelo. Digamos que usted va donde su jefe bien contento le lleva esta fórmula y usted cree que lo va a felicitar y él le dice, fíjate que no es exactamente lo que yo quería. Porque, por ejemplo, para esta persona, digamos, un ejemplo más fácil, esta persona que está ganando 718, yo hubiera querido, le dice su jefe, que le retuvieras entre 300 y 699, el 10%, de acuerdo a la tabla que te di, y esos últimos 18 dólares, ¿verdad? Arriba de 700, tenías que retenerle el 15%. Y realmente, en este caso, le estás reteniendo el 15% a los 718 dólares. No es eso lo que te pedí. Entonces, usted regresa a ChatGPT e itera, ¿verdad? Y le dice a ChatGPT la explicación que le da su jefe. Y le dice, realmente no era lo que quería. Perdón si no me di a entender. Quisiera que estimaras la fórmula escalonada, pero que tuviera en cuenta la retención de los rangos inferiores. Por ejemplo, y de acuerdo a la tabla, le explica el mismo caso que le dio su jefe. Para una persona que ganara mil dólares, quisiera que le retuvieras el 10% para su sueldo entre 300 y 699 y 15% para su sueldo entre 700 y mil dólares. Podrías corregir la fórmula para tener en cuenta estos cambios y le repite a usted la tabla escalonada para que ChatGPT sepa qué es lo que tiene que hacer. Le das clic por aquí y ChatGPT me da una fórmula corregida, ¿verdad? Mucho más compleja de hecha. Me dice, ahora comprendo mejor lo que necesitas. Vamos a ajustar la fórmula para calcular la retención del impuesto sobre la renta considerando los tramos de manera acumulativa. Usaremos una serie de funciones si combinadas de la siguiente manera. Y vean, es mucho más compleja si la C6, que sería el sueldo bruto, es menor que 300, cero. Si es menor que 700, entonces hace la diferencia del sueldo bruto menos 300 por el 10%, ya no le está reteniendo a todo el sueldo, sino a lo que está por encima de 300 dólares. Si es menor que 1,200, entonces le retiene C6 del sueldo bruto menos 700, a eso le quita el 15%, y a los 399, que serían, ¿verdad? Los 699 menos 300, le quita el 10% anterior. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta que llega al último tramo, hace algo mucho más complejo y prácticamente le está quitando 30% al excedente de 3,500, pero está reconociendo la retención de todos los tramos al porcentaje adecuado. Entonces, es consistente con la tabla que le hemos dado. Vea que es una fórmula mucho más compleja, pero que está haciendo exactamente lo que nosotros queremos. Le damos por aquí Copy Code y ahora sí nos la llevamos a Excel y la pegamos simplemente en retención ISR. Parece que me la pegó de una forma que yo no quería. La voy a pegar directamente acá y ahora sí, ¿verdad? Le doy por acá y le doy por aquí Pegar y ahora sí me estaría haciendo exactamente lo que yo quiero. Vean, está tomando cada una de las celdas C6, el sueldo base y le está aplicando este monstruito de fórmula que está haciendo precisamente lo que yo quería. Probablemente si usted es un experto en Excel, esto no le parezca maravilloso, pero póngase en los zapatos de una persona que tiene un conocimiento básico en Excel y que logre hacer un IF anidado con este nivel de complejidad prácticamente explicándole textualmente qué es lo que quiere hacer y luego iterando hasta lograr la fórmula que realmente está buscando. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, esta es una herramienta maravillosa. A continuación le va a quedar una tareita para que usted se divierta. Muchas gracias.